La cobertura de Canelo vs. Smith es presentada por Tu smartphone prepago con redes sociales gratis Adquirirlo desde $35.99 dólares y recibir mensajes gratis Paquetes de redes sociales y llamadas y mensajes ilimitados a tu número favorito ¡Claro que sí! Patrocinan LTH, el alma de tu automóvil Desarme Pro Auto Repuestos Plata, salud por los amigos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte desde Grapevine, Texas Acá en la semana de Canelo Álvarez contra Liam Smith La pelea de este sábado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas Yo soy Levi Luna, es un verdadero placer estar con ustedes Entramos en detalles, hoy fue el arribo de Canelo Álvarez a este hotel El Gator Texan, donde fue recibido por todos estos fanáticos Que llenaron de algarabía la entrada del retador a la corona De las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo El Tapatío Canelo Álvarez México lindo y querido, si muero lejos de mí ¡Claro! 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 ¡ Canelo respondió principalmente por el asunto de estilos en este combate. Esto fue lo que dijo el peleador azteca. No, mira, yo creo que yo estoy listo para pelear de cualquier manera, estamos listos, creo que puedo adaptarme a cualquier estilo y yo voy a salir a hacer mi pelea, a ganar la pelea. No, pues obviamente la fortaleza, es un rival fuerte, es una pelea dura, así que estamos trabajando en la fortaleza, en la rapididad, en las combinaciones y creo que estamos listos para esto. De las 155 a 154, prácticamente he peleado en 155 todas las peleas, así que una libra no hay diferencia. Para el jueves está programada la conferencia de prensa, obviamente estaremos dándole toda la cobertura completa a lo que será otro cara a cara de Canelo y Liam Smith en el AT&T Stadium previo al pensaje que será el viernes. Punto final a este reporte, regresamos a Managua, Nicaragua. La cobertura de Canelo vs Smith fue presentada por Tu smartphone prepago con redes sociales gratis. Adquirirlo desde $35.99 dólares y recibir mensajes gratis. Paquete de redes sociales y llamadas y mensajes ilimitados a tu número favorito. ¡Claro que sí! Patrocinan LTH, el alma de tu automóvil. Desarme ProAuto Repuestos. Plata, salud por los amigos. Te repito de otras usamos camadas. What a слыш Star? Si te repito deάλamos. 才 2 trabajos. Bayón que estoy tratando.